Jimmy Pacheco tiene información para nosotros. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Rápidamente, hoy día, en las primeras horas, en nuestro informativo, la profesora Roxana Reynoso, ella es secretaria general de SUTEP aquí en Tagna, alertó sobre la nueva organización fachada del CONARE Movadev. Ella alertó a los profesores, a todo el magisterio. Tenemos un audio para que podamos escuchar sus propias declaraciones, Nicolás. Pero no somos CONARE, no somos Movadev, no somos brazo derecho de sendero luminoso. Eso para nosotros ha desaparecido y también indicamos que otra vez, otra vez, a quien el ex presidente quiso en un reconocimiento en pres a un pseudo sindicato afiliado a Sendero Luminoso, en 72 horas, a quien le dio ese reconocimiento, no hace mucho que el mismo Ministerio de Trabajo, de oficio, lo ha eliminado el registro de organizaciones sindicales. Y yo alerto desde acá a los maestros de Tagna, que quiere con otro nombre y otra fachada, estar nuevamente llenando planillones para volverse a constituir. Eso sería una vergüenza nacional. Y yo acá alerto a los maestros, alerto a los maestros, porque el maestro de Tagna, el maestro es único. El maestro ha demostrado que con la dignidad, con la honra y defensa de lo que significa ser docente, jamás estará alineado a CONARE Movadev. Esa fue la respuesta que nos dio la Secretaria General de SUTEP aquí en Tagna, cuando le consultamos sobre la participación de la profesora Mary Coila y su acercamiento al profesor Pedro Castillo. Además, que ella dijo que ella utilizó solamente su acercamiento al mandatario para beneficios personales y beneficiar a sus familiares. Nicolás, esa es la información desde aquí, desde la heroica ciudad de Tagna.